Hablo y ya me despido. Con la iniciativa Food for Heroes llevamos enviando 25 o 30 pizzas al mediodía, 25 o 30 pizzas por la noche desde el día 13 sin parar y bueno pues era impresionante la cantidad de gente que nos escribía queriendo ayudar y en su momento pues bueno como sabíamos que no teníamos capacidad para canalizar muchas más donaciones pues lo que decidimos fue apuntarnos a esta iniciativa cuando volvamos.com en la que hemos vendido cientos de pizzas para disfrutar en el futuro. Nuestra experiencia ha sido impresionante y un poco el análisis que hacemos de estas experiencias independientemente de que lógicamente es una gran ayuda para el flujo de caja en estos momentos para financiarnos pero sobre todo yo cuento con que las cientos de personas que nos han comprado pizzas que las disfrutarán. Además nosotros vamos a entregar pizzas separadas o sea si nos compras 20 pizzas van a ser 20 tickets de pizzas que de alguna manera se van a repartir, nos ayudará a hacer cross-selling y luego pues bueno identificamos que esos clientes no son unos clientes cualquiera. Son clientes que emocionalmente tienen un engagement con Grosso Napoletano, con Food for Heroes y con la situación. Sienten que han ayudado, de verdad han ayudado y creo que la gestión de estas comunidades y de este engagement emocional que estamos haciendo con ellas pues será importante de cara al futuro.